Nosotros tenemos un convenio firmado con ellos desde hace dos años aproximadamente y atendemos a 21 niños que son derechohabientes del Issste y nosotros los tenemos en la guardería Anitelias de Monroy. Hemos trabajado muy bien, para la DIF ha sido muy satisfactorio trabajar en conjunto con otra institución tan importante como es el Issste y juntos hemos estado en todos estos cambios con la ley de protección civil, con todas las regulaciones y tratamos de la guardería de 100% calidad. Entonces están muy satisfechos ellos con el servicio y ahora se analiza la posibilidad de crecer y atender a 70 niños más en la Anitelias de Monroy. Estamos muy interesados como DIF en poder seguir con este convenio con el Issste. Esto implica para nosotros crecer, estamos hablando de crecer en personal porque creces en capacidad y por determinado número de niños debes tener determinado número de maestras o de asistentes. Entonces es un reto interesante para DIF y estamos trabajando en eso. Es muy probable que en próximos días estemos firmando convenio y trabajar para dar este apoyo.